Ah, ya sé. ¿Qué? Una idea. A ver, ¿cuál es su idea? Ya se me olvidó. ¿Tan rápido? Sí. Debería de empezar a apuntar sus ideas en algún lado. Sería bueno. ¡Tarán! Quedó muy bien. Ahora úselo para que no se le olvide nada. ¡Sas, sas, sas! Pues lo dejo pensar. ¿Se le ofrece algo de la tiendita? Unos tamales de chipilín. Unos chanchamitos. Órale, pues. Ah, ya perdí. Señor, ¿no tendría que estar trabajando? Ya. Este, trabajé. Mira. Muy bien. Veo que ya apuntó sus ideas. Para que veas. Oiga, ¿pero qué es eso de farmacia gigante? Ah, pues. Este. Una farmacia. Un almacén. Con todas. Todas, todas. Todas las medicinas. Todas las medicinas del mundo. Como un banco de reserva de medicamentos. Un banco de reserva de medicamentos. Señores, posiblemente la idea más absurda que ha tenido. Se me hace hasta una burla. ¿Por qué? Porque para tener reserva de medicamentos, primero tiene que tener abasto de medicamentos. Ah. Además, los medicamentos tienen fecha de caducidad. Se le van a echar a perder como las vacunas. Bueno, ya. Y lo de los jueces por elección popular, ya se lo expliqué. ¿Por qué no voy a poder elegir a un juez? Porque cuando se convierte en un concurso de popularidad, pasa esto. Alexa, pon videos de políticos haciendo el ridículo. Yo aquí, y yo sí sé, y yo me saco 10, y tú te sacaste 5, lero, lero, maromero. Yo sí voy a ser exitoso, y tú no. Imagínese que personajes como estos sean los encargados de impartir la justicia. ¿Qué es el primer proceso? Que cuando se convierte en un concurso de popularidad, cualquier charlatán puede llegar al poder. Como usted comprenderá. ¿Qué dijiste? No, que si quiere algo más de la tiendita. Sí.